Bueno, en efecto, Karina, acabamos de escuchar, no ha sido muy larga la declaración, pero como decías tú, ha confirmado entonces la hipótesis de la policía. Se trató de una venganza entre barras. No, lo que nosotros hemos podido confirmar conversando con el general Felipe, Enrique Felipe, jefe de la séptima región policial de la región Lima, sino exactamente, es que estas jovencitas que también han sido retenidas, porque en su caso, por ser menores de edad, no se les considera detenidas, sino retenidas, es que ellas también estarían implicadas, lo habrían centrado. Ahora, este joven señala que se trata de una venganza, pero está en investigaciones el hecho. No sé si en ese momento ya podemos escuchar las declaraciones del general Mávila. Tenemos las declaraciones, vamos a escuchar, entonces, si no, si te entiendo bien, esto sería una suerte de coartada, pero vamos a escuchar y luego nos explicas con detalle qué es lo que ha dicho la policía al respecto. ...que fuera asesinado con un certero, certera apuñalada con esta arma blanca, con soportante, que hemos podido incautar en horas de la madrugada, y fuera cometido por Jimmy Estefano Céspedes Ramírez, de 18 años, alias el Tucci. Nosotros ya dentro de la línea de investigación hemos podido ya detener a Jimmy Estefano Céspedes Ramírez, quien acepta la autoría y también se ha retenido a dos menores de edad de 17 años, alias la China y alias la Rosadita, quienes habrían en el argot delictivo, vamos a decir, habían centrado, han sacado con engaños a este menor de edad de su domicilio y lo han centrado para que Jimmy Estefano Céspedes Ramírez pueda cometer este ilícito penal. Acabamos de escuchar a la policía, Karina, y entiendo que estás acompañada por la señora Sara Saavedra. Nosotros en principio queremos expresarle toda nuestra solidaridad y enseguida conversar con ella, porque fue la primera que se dio cuenta y que percibió que la chica que estaba acompañando a su hijo algo tenía que ver por la actitud cuando ella sale inmediatamente de la escena donde lamentablemente ocurre todo. Exacto. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Las niñas menores de edad se entraron a mi hijo. ¿Por qué? ¿Por qué se entraron a ella? Porque ella, la menor, la menor vino en la noche. Vinieron porque justamente, gracias a los policías, prácticamente, yo cuando, mi hijo fue a Merezo y la Dora, agonizando, muriendo mi hijo ahí con su papá, y yo fui a ver a mi hijo atrás, y justo estaba el patrullero, y el patrullero me dice, señora, ya sabemos, una vecina ha dicho, ¿quién es la menor que ha estado con su hijo cuando su hijo lo han matado? Y mi dolor grande fue que mi hijo estaba muerto, pero más era mi impotencia que mi hijo no quiera imponer su muerte. Me fui con los patrulleros, me ayudaron los patrulleros, fui a la casa de la menor, me salió la mamá de la menor, y salió el padrastro, el papá, el tío, no sé. Y ellos le pegaron al policía, porque el policía de Pamplona 2 tiene todos los braños, arañados los brazos. Me quisieron ayudar, pero lamentablemente, porque era menor de edad, no podían proceder, nos regresamos. Me ayudaron a buscar por todas partes a supuestamente Jimmy. De ahí, me dijeron los mismos policías que ellos estaban aquí, acá había venido la menor de edad, con la mamá. Y la mamá de la menor, y la mamá de la menor, acá, acá me dice, yo estoy apoyando, mira, me dice, a mí y a mi hermana, mira, para que veas que yo he venido a declarar, para que veas que yo quiero que se haga justicia. Me enseña, cuando la niña, la adolescente, de 17 años, la asesina, porque ella se entró a mi hijo, le dice, oye, sal pues, para hacer hora. Y mi hijo no le responde, y ella le pone, sal pues, huevón, de una vez. Y mi hijo sale, sale a la esquina, y se ve en las cámaras del video, donde caminan juntos. Se suben la parte del colegio al frente, donde hay una escalera, están los dos sentados. Y se ve en el video, que viene la moto. Señora Sara, nuestras condolencias, le habla Mavi La Huerta, desde aquí, desde los estudios de ATV. La policía, felizmente, ya detuvo al asesino de su hijo. La pregunta que yo le haría es, ¿por qué cree usted que ha ocurrido esto? ¿Qué habría detrás, al margen de la participación de estas muchachas? ¿Por qué? Porque lamentablemente, la menor de edad, que prácticamente, que llevó a que mi hijo lo matara, el homicidio, el asesino de mi hijo, está acostumbrada. Porque un adolescente, un joven, me dijo a mí anoche, que ella está acostumbrada a centrar, que así ha pasado con un adolescente más, y que está acostumbrada. ¿Pero por qué centrar a su hijo? ¿Por qué? Para robarle, o qué sé yo, ella debe tener la respuesta. ¿Por qué matar a mi hijo? Mi hijo nunca, mi hijo tenía 15 años, mi hijo iba al colegio, mi hijo no tenía nada de lo que es barra. ¿Yo por qué? Si mi hijo hubiera sido porque mi hijo, de repente, se pone un pueblo de la Alianza, un pueblo de la O, un pueblo de la Cristina, ¿eso quiere decir que es un barrista? No. Y tiene sedes para quitarle la vida a mi hijo. Él le quitó la vida a mi hijo. Nada justifica, nada justifica lo que ha pasado, y yo quería preguntarle a usted. No, no justifica quitarle la vida a mi hijo. No, 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 en eso estamos completamente de acuerdo, pero quisiera saber si usted conocía a esta muchacha de antes, si ella tenía algún tipo de relación, era amiga de su hijo. La ni, la adolescente vive a media cuadra de mi casa, la adolescente, el adolescente que lo llevó para que Jimmy matara a mi hijo, lo mató a mi hijo en su delante, se fue a su casa, lo dejó a mi hijo agonizando, no tuvo piedad de mi hijo. Y yo me pregunto, por ser menor de edad, ¿ella puede hacer lo que sea? ¿Puede agarrar y puede matar a quien sea? ¿Puede centrar y salir libre? No. ¿Por qué es menor de edad? No. No, porque la vida de una persona vale, vale mi hijo, ella me quitó a mi hijo, mi hijo está muerto, mi hijo no va a volver, mi hijo no la voy a volver a ver, sí, pero me quedo satisfecha, ¿sabes por qué? Porque la gracias a ustedes de la prensa, David Ingrid ha actuado, los ha chapado, y gracias a ustedes de la prensa, prácticamente esa adolescente está ahí, porque ella ayer vino, declaró y salió campantemente, y hasta su casa la llevaron, y tengo videos de eso, cuando de acá la llevan a su casa, suelta, ella y su mamá. Señora Sara. Yo no estoy detenida, ¿por qué? Porque la prensa prácticamente ha hecho todo esto. Señora Sara, precisamente por eso, permítame conversar un instante con nuestra reportera, con Karina Reina Farge, para que ella nos cuente y nos ilustre qué le puede haber dicho a la policía sobre lo que va a ocurrir, qué va a pasar con las jóvenes detenidas. Son dos, entiendo, ¿no, Karina? Efectivamente, Mávila, lo que nos ha comentado el general es que esta joven ha sido capturada también dentro de un hostal, porque Jimmy, ¿no?, lo que hace es escapar y esconderse en un hospedaje cerca de la zona. La zona de Pamplona Alta, que es donde sucede el asesinato y donde vivía Josué. Cuando la policía ha llegado a este hostal, ha encontrado no solamente a Jimmy, sino a dos señoritas menores de edad, una alias La China y otra alias Rosadita. Una de ellas es la que hace que Josué salga de su casa y la otra estaba con Jimmy. Y ambas han presenciado el hecho. Según palabras del general de la Policía Nacional, ellas están implicadas. Es por esa razón que ellas están en este momento en calidad de retenidas, porque no pueden ser detenidas por la minoría de edad. Sin embargo, no van a pasar a manos de la Fiscalía de Familia. Y es ahí donde viene el pedido de la señora Sara, porque ella nos dice, una de ellas vino ayer y se fue porque era menor de edad. Ahora, debido a las investigaciones que se han hecho y a la confesión de este sujeto, porque él mismo señala en su confesión que las chicas centraron a Josué, es por esa razón que ahora ya hay más implicancias. Incluso se ha encontrado el arma homicida enterrada en un estadio. Es por esa razón que la Fiscalía de Familia tiene que tomar en cuenta todos estos factores. La confesión del asesino, el hallazgo del arma homicida, para que estas jóvenes no queden en libertad, y esta calidad de retenidas pasen a un centro correccional, que es lo que corresponde en este caso. De acuerdo, Karina. Esa es la información. Sí, la escuchamos. Palabras de la señora Sara, por favor. Señora Mávila, yo pido, yo pido, le pido de corazón, yo le pido de corazón, porque mi hijo no va a estar, mi hijo no está, no me lo devuelven, mi hijo no va a volver a mirarme ni a abrazarme, no va a estar conmigo. Pero yo le pido a usted que, por favor, por ser adolescente o menor de edad, no queden libres. ¿Por qué? Porque ellas no actuaron como menor de edad, ellas actuaron como mayor de edad. Ellas son unas asesinas, porque ella llevó a mi hijo a que lo mataran. Ella es cómplice de la muerte de mi hijo. No le clavó el cuchillo, no tuvo piedad, pero lo llevó al lugar donde lo mataron a mi hijo. Solamente yo le pido como mamá que ellas paguen, que sean condenadas como se merecen, no como menores de edad. Ya van a cumplir 18 años, que vayan a correcional y de ahí que vayan donde les corresponde. Porque ellas salen, ¿qué va a pasar después? El asesino sale, va a matar a más adolescentes y más casos más y más casos más. Porque lamentablemente, y lo digo porque soy testigo yo como mamá, yo debería estar hablando a mi hijo, estando con mi hijo a su lado. Pero mi hijo está muerto, pero mi hijo tiene justicia, porque adentro está el asesino, están los asesinos. Mi hijo tiene justicia. Y yo me voy tranquila porque sé que mi hijo lo voy a enterrar mañana, pero mi hijo se va con justicia. Mi hijo se va con justicia. Yo espero y le pido que ellas no queden libres, que sean condenadas como se lo merecen, porque no tuvieron piedad por ser menores de edad. Vamos a hacer un seguimiento minucioso de este caso. Usted tiene toda la razón porque si ellas han participado, como parece está claro, entonces tienen que ser juzgadas por lo que han hecho. Ser menores de edad no justifica. Saben perfectamente qué está bien y qué está mal. Son gente que toma decisiones, que han actuado premeditadamente, que se han organizado. Es más, han participado directamente en un homicidio. No crea, la justicia la debe estar escuchando, los fiscales que están a cargo, la policía, los alcaldes, las autoridades. Esperamos estén escuchando a esta madre porque algo se tiene que hacer. Y aquí en el programa hemos insistido, no uno, con dos o tres notas, sobre cómo las organizaciones criminales reclutan menores de edad precisamente porque reciben penas más benévolas. Pero casos como el que nos está narrando la señora Sara, lo que ha ocurrido hoy con su hijo, merece un análisis, merece que recapacitemos, merece que tomemos en cuenta qué vamos a hacer y a dónde van a ir estos menores, entre comillas, que están a punto de adquirir la mayoría, pero que no están para nada, exentos de responsabilidad. Señora Sara, nuevamente nuestras condolencias y nuestro compromiso de hacerle un seguimiento minucioso a este caso hasta que se consiga justicia. No se preocupe, un abrazo grande y también, Karina, gracias por la información. A ti, Mávila, muy buenas noches. Gracias a ti. Bueno, tremendo caso, tremendo el que nos ha presentado Karina Reina Farge y ahora tenemos otro más.